Muy padre estar aquí con ustedes, espero estos minutos que vamos a pasar sean de utilidad para lo que vamos a revisar que me parece que es mucho más interesante si lo contamos como una historia ¿Si se escucha bien? ¿Me lo subo un poquito más? Ok, miren chicos, lo que estamos viendo ahí arriba, antes que nada déjenme presentarme Perdón, mi nombre es Alfredo Garibay Suárez, soy doctorante en diseño, soy maestro en diseño Vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México del Departamento de Administración, ahí vienen algunos de los colegas y también de la División de Ciencias y Artes para el Diseño Pero esto es algo muy particular, lo que vamos a platicar el día de hoy No es común escuchar charlas orientadas desde el sector académico dentro de un espacio como Campus Party Normalmente lo que escuchamos son espacios, nos escuchamos en espacios académicos, coloquios, congresos Pero yo creo que es importante también mostrarles a ustedes, jóvenes, lo que está haciendo la universidad y lo que pueden hacer dentro de la universidad en el ejercicio colaborativo, intercreativo bajo un criterio de inteligencia colectiva Miren, lo que estamos viendo ahí en pantalla son las palabras claves Es una nube de tags de las palabras clave que vamos a ver a lo largo de esta presentación Lo que yo les vengo a hablar es de la importancia de un ejercicio interdisciplinar Lo que yo les vengo a mostrar es un proyecto que surge de un estudio doctoral pero que se convierte en una realidad a través de lo que es la consultoría Muchos de ustedes quieren desarrollarse en el ámbito de la consultoría Quieren emprender Y déjenme decirles que la academia no está peleado con ello Y mucho menos la academia en términos públicos Miren, vamos a platicar de aspectos que tienen que ver con la imaginación con el propósito con postulados, con lo social con aspectos orientados hacia el diseño la simbiosis es decir, unión de distintas disciplinas Estos elementos que hoy en día son una posibilidad hace no mucho tiempo los veíamos muy lejanos pensábamos en trabajar desde cada una de nuestras disciplinas pero olvidábamos la importancia de trabajar de manera colaborativa, intercreativa Me voy a permitir iniciar la presentación y van a ver que estas palabras van a estar sucediendo apareciendo en el ámbito de la presentación Bueno, miren, de lo que les voy a hablar es un ejercicio no solamente teórico, es una realidad es un proyecto, se desarrolla un ecosistema Ahorita vamos a ver qué es eso El proyecto del cual les voy a hablar se llama Gestión Digital, Emprendimiento y Desarrollo Un análisis social e interdisciplinar de la relación simbiótica mutualista diseño-administración Ahorita vamos a platicar qué es eso de la simbiosis Déjenme decirles que soy licenciado en administración después tuve la oportunidad de estudiar con algunos ingenieros bueno, con muchos ingenieros en computación y finalmente estudié con diseñadores de ahí me fui con los diputados a estudiar en un diplomado en la Cámara de Diputados para entender mejor el Sistema Nacional de Innovación El perfil interdisciplinar, multidisciplinar es fundamental y no individual pero de pronto es difícil encontrar ese ámbito colaborativo y aquí es donde ustedes lo van a encontrar con el networking necesitan unirse con otras áreas incluso las ciencias básicas las ciencias de la salud son fundamentales para resolver problemas a gran escala Desarrollé un artefacto este artefacto tiene que ver con establecer un ecosistema y sobre todo criterios para el desarrollo hipermedia muchos de aquí están pensando en términos de poderse desarrollar en el ámbito de la web, de internet y déjenme decirles que es algo fabuloso internet es el saber vivo como ustedes lo conocen internet es la ventana al mundo internet todavía es libre se está cortando la libertad a través del problema de la neutralidad de eso platicaremos en otro momento pero todavía ustedes tienen la gran posibilidad de incidir sobre esta tecnología el artefacto el cual yo les voy a platicar tiene que ver con criterios y diseños y construcción de un ecosistema hipermedia para el fortalecimiento de la gestión académica quítenle lo académico si les hace ruido y piensen en términos de la gestión digital dentro de su empresa dentro de su área de trabajo eso que ven allá en la esquina es el logotipo del proyecto bueno si lo contamos como historia les decía me parece que es muchísimo más atractivo déjenme decirles que la idea es pensar en un modelo holístico es decir pensar en términos de la universidad pública de la iniciativa privada y del gobierno para que considerando la disrupción digital la idea es hacer un análisis interdisciplinar ¿de qué se trata este análisis interdisciplinar? que la investigación sea aplicada la investigación que nosotros hacemos no se debe de quedar guardada en un cajón todo lo contrario debe de utilizarse y fortalecerla a través de ustedes como alumnos para resolver problemas y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí un grupo de colegas a través de un ejercicio interdisciplinar que nos acompañan haciendo mentoría con 100 alumnos somos profesores de las distintas divisiones bueno miren la metodología es fundamental para cualquier desarrollo de algún proyecto que ustedes tengan quizás ustedes no conocen el modelo general de diseño es lo más común que no lo conozcan pero déjenme decirles que la escuela de diseño de Azcapotzalco en la ciudad de México ya no DF es la escuela número uno de diseño en el país y orgullosamente yo soy egresado de ahí en los estudios de posgrado tiene un modelo para generar solución a problemáticas pero ustedes quizás si conocen los que están en el área de ingeniería conocen el proceso racional unificado RUP inicio, elaboración, construcción y transición otra metodología iterativa para desarrollar software y quizás algunos más conocen otro tipo de metodologías que pueden aplicar para la resolución de problemas la metodología, la teoría sí es fundamental para no desarrollar un esquema alejado de una base que nos permita desarrollar investigación sólida bueno pero qué es eso de la simbiosis para comprender la excentricidad yo les voy a decir que la simbiosis representa un esquema de interacción normalmente nosotros ubicamos la parte parasitista o el parasitismo cuando una especie se vale y se aprovecha de la otra yo hablo de una relación simbiótica mutualista entre diseño y administración donde las dos disciplinas se benefician vale como les decía el parasitismo es lo contrario miren esta es una hipótesis de la cual yo parto diseño y administración son disciplinas que al entrelazarse en una íntima relación juegan un papel fundamental para la innovación y la diversidad en los modelos de negocios ustedes quieren establecer nuevos modelos de negocios quieren hacer diseño empresarial y conocen distintas metodologías como la de Osterwalder el Canvas pero es fundamental llenarse de este ejercicio interdisciplinar con carácter mutualista lo vamos a ver primer postulado el estudio de la economía de bits ustedes lo saben es fundamental es un factor clave para la explicación y el entendimiento de los modelos de negocio actuales que es la economía de bits negro ponte en un libro en 1995 que se llama Ser Digital el mundo en átomos y bits y los bits nacieron libres y hay que aprovecharse de ello vale hay gran posibilidad de utilizarlos a favor de cada uno de los proyectos que ustedes quieran esta tecnología internet junto con otras tecnologías disruptivas ha posibilitado nuevos esquemas de negocios hoy en día se habla de co-creación en mercadotecnia cada una de las actividades que ustedes están viendo aquí involucran la participación de lo que se reconoce como la multitud la co-creación también lo vemos en términos de lo que significa el crowdsourcing abastecimiento de las multitudes yo les quiero generar una posición ante todo social y académica no solamente pensar en generar valor económico es fundamental pero también hay que generar valor social también hay que generar bienestar desde cualquier ámbito no solamente desde la institución pública también desde la empresa desde la universidad privada sin duda vamos a conceptualizar un poquito seguramente ya saben algunas de estas cosas ¿qué son esas tecnologías disruptivas? bueno son aquellas tecnologías que han trastornado y exigido una gestión digital efectiva ¿qué es esta parte de la gestión chicos? la gestión es cómo me valgo de los elementos en el día a día para realizar las operaciones dentro de mi empresa dentro de mi consultoría y una gestión adecuada les va a ayudar a tener resultados adecuados óptimos la sociedad del conocimiento la estamos dejando de lado ya la estamos olvidando bajo el presagio de la redefinición de lo que sería una sociedad digital una sociedad de la economía del propósito estamos en la cuarta revolución industrial y esto hace esto genera un momento particular en el que ustedes deben de tener en cuenta dónde están parados la posibilidad de generar nuevamente la redefinición de una gran cantidad de actividades empresariales no lo pierdan de vista realmente están viviendo un gran momento bueno el abordaje interdisciplinar del que platicamos tiene que ver con no solamente acceder a la información acceder al conocimiento sino crearlo particularmente a través de lo que hoy en día se conoce como este frenesí innovador todo esto que vemos aquí es un frenesí es una vorágine que está orientada hacia la innovación si ustedes quieren saber más de innovación revisen el manual de Oslo y van a ver que hay innovación en producto que es la que más vemos pero también hay innovación en proceso organizacional de mercadotecnia el sentido de la innovación es muy amplio pero a ver veamos el postulado número 2 para poder generar este círculo virtuoso este modelo holístico que yo les platicaba entre empresa, universidad falta sumar un papel importante aquí el del gobierno no hay que perder de vista y miren que esto es gran parte posible a través del gobierno de Guadalajara precisamente no hay que perder de vista que el gobierno no está exento de asumir un compromiso de dirección para el desarrollo nacional a propósito del nuevo paradigma digital es decir el gobierno debe de generar las condiciones esto que está sucediendo aquí con estos acuerdos que se firman es generar condiciones sin estas condiciones nosotros no tendríamos posibilidad de acceder a este tipo de actividades como las que hoy nos están formando bueno pero esto hay que verlo mucho más allá de que el gobierno lo haga para garantizar su legitimidad es decir la acción de lo que hace que nos gusta y de lo que hace que no nos gusta debemos de pensar que el gobierno lo tiene que hacer porque finalmente ustedes realmente son el futuro ustedes están construyendo el futuro de cada una de las actividades que están cursando sus ámbitos académicos bueno ese es el postulado número 2 primeras conclusiones van a ver que vamos a ir muy concretitos y ahorita vamos a platicar del artefacto de los criterios el sistema nacional de innovación con así las oficinas de transferencia tecnológica y elementos cada vez más amplios y complejos del ámbito de la innovación sumado a la investigación científica y a la academia en su ámbito universitario público representan los artífices que posibilitan los escenarios y procuran los elementos para la construcción del futuro de un país de manera estratégica y sostenible nosotros tenemos que construir nuevamente este país lamentablemente hemos estado viendo una serie de de revueltas sociales que no nos gustan es nuestro país en nosotros está nuevamente volver a construirlo reconstruirlo generar valor económico generar valor social generar riqueza y distribuir dicha riqueza bueno el análisis de profesiones particularmente las abordadas en este estudio que son diseño y administración debe de asumir nuevos roles con respecto a aspectos evolutivos y con algo que es una variable fundamental miren ayer estuve tuve la posibilidad de participar en un foro que se llama Wobi de hecho por eso apenas voy llegando hoy al mundo de las ideas de los negocios y el tema fundamental es el del propósito ¿cómo podemos nosotros ser guardianes de las generaciones futuras? es una gran pregunta que tendríamos que hacérnosla todos y cada uno de nosotros como les comentaba la estrategia ha quedado fuera es decir la gran idea sin ejecución no nos sirve ustedes están viendo aquí por ejemplo la cultura maker y hay que hacer las cosas no hay que decirlas eso se convierte en algo fundamental y que nos debe de quedar claro el mundo de las ideas era nuestro mundo ahora es el mundo del hacer es el de ustedes platiquemos un poquito alrededor de lo que significa la gestión digital la gestión digital tiene que ver con dos temas el primero de ellos tiene que ver con la omnipresencia tecnológica cuando hablamos de omnipresente nos recuerda algo así como a Dios y eso tiene que ver porque la tecnología hoy en día es ubicua quiere decir que está en todos lados yo ya no necesito un reloj a menos de que sea un reloj inteligente porque la hora está en todos lados es ubicua pero bueno la omnipresencia tecnológica ha modificado la manera en que hoy en día se desarrolla el diseño empresarial cuando hablo de diseño empresarial estoy hablando de modelo de negocios cada institución independientemente de su naturaleza cada modelo de negocio independientemente de su objetivo requiere reorientar sus esfuerzos en materia de gestión para garantizar su permanencia como yo les decía chicos lo fundamental es el aspecto metodológico lo fundamental es el ejercicio interdisciplinario si no hacemos eso no vamos a generar innovación vamos a generar buenas intenciones pero no lo vamos a poder bajar no vamos a tener un rumbo fijo definido por la parte metodológica teórica esto no hay que perderlo de vista ahora como les comentaba hay otra variable esa otra variable es la estrategia digital se convierte en fundamental este frenesí emprendedor auspiciado desde el gobierno federal e institucionalizado lánguidamente en el ámbito universitario de carácter público ¿qué quiero decir con esa idea? en el sector público no tenemos mucho tiempo en la universidad de donde venimos hace muy poco tiempo que estamos desarrollando actividades de emprendimiento y cada vez debemos de esforzarnos más porque no es una moda es algo que es necesario los modelos laborales han cambiado también drásticamente derivado de la nueva revolución industrial que estamos viviendo hay una n cantidad de trabajos que van a desaparecer no sé si los han visto y pensábamos que el trabajo que iba a desaparecer era el trabajo operativo no es el trabajo especializado todo aquello que ustedes puedan programar es un trabajo que está susceptible de desaparecer y está en lo especializado ¿vale? hay que echarle un ojo a ese foro económico que tuvimos a inicio de año bueno como les decía el desarrollo implementación de estrategias digitales para el aprovechamiento de los entornos de acción cotidiana es impostergable ¿qué quiero decir con eso? no hay que perder de vista el aspecto digital todavía en la actualidad es una beta es una mina que podemos explotar tenemos muy poco tiempo y particularmente en América Latina de aprovechar este ecosistema tercer postulado y me parece que es el último el mundo ha llegado a un punto crítico es necesario reinventar los viejos modelos enfoques y estructuras para evitar el riesgo de parálisis o desmoramiento institucional es cuestión de estancarse o renovarse atrofia o renacimiento ¿quién dice esto? Tapscott a Tapscott tuve la oportunidad de verlo en un Wobi también Tapscott fue un señor que escribió Wikinomics Macro Wikinomics seguramente lo conocen economía de la colaboración ¿no? hoy en día también tenemos la economía del compartir se dice que el futuro de los negocios está en compartir ¿vale? tenemos la economía del propósito se están desarrollando los grandes conceptos chicos y ustedes los están viviendo apropiénselos bueno segundas conclusiones la brecha digital entre naciones desarrolladas y emergentes se caracteriza entre otros aspectos por un sistema integral de fortalecimiento a la innovación y educación los esfuerzos realizados desde la universidad pública no pueden esperar únicamente a la dotación presupuestal ni de infraestructura gubernamental perdón ¿qué quiero decir con esta parte? la universidad y menos la universidad pública no puede esperar a que la solución venga a través de la dotación de tecnología los salones de cómputo ya no son como deberían de ser no necesitamos salones con peces con 30 a 40 peces para sentar allá a los alumnos y no verlos cuando están resolviendo una problemática dice Piscitelli un excelente formador en el ámbito académico los espacios también deben de renovarse donde se genera la educación la brecha digital entre naciones desarrolladas como les decía entonces se caracteriza por eso por fortalecer la innovación el adoctrinamiento demandado en el diseño empresarial evidencia una necesidad existente en las organizaciones que necesitamos nosotros como universidad pública incorporarnos en ese ámbito digital en el que están sucediendo las transacciones hoy en día para un mundo que como les comentaba que se lo recomiendo mucho Negro Ponte dividió el mundo en átomos y bits en un libro que se llama Ser Digital es un profesor del MIT contrario a lo que de manera ludita se esgrime al sostener que la tecnología destruye valor las organizaciones pueden capitalizar las oportunidades digitales a través de una gestión digital efectiva a ver todo eso es el bla 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 la teoría pero es fundamental chicos es la metodología es la base teórica epistemológica que nos ubica en el ámbito de la realidad que estamos viviendo y eso nos permite fortalecer y desarrollar artefactos con sentido con propósito veámoslo miren el proyecto que yo les vengo a presentar es mi proyecto que resolví a través de un estudio doctoral se llama The Pileus Project el proyecto Pileus ahorita vamos a ver qué es eso las nubes de tipo Pileus se forman por corrientes ascendentes fuertes son usualmente indicadores de tiempo severo The Pileus Project se manifiesta como un espacio de inteligencia colectiva colaborativo intercreativo basado en las nuevas corrientes del pensamiento que desvanecen dogmas ¿qué quiere decir? el proyecto Pileus y las nubes Pileus han visto esas nubes gorditas acolchonaditas esas son nubes cumulus las nubes que parecen así como que hicieron un pincelazo son Pileus son las que están por encima de las cumulus entonces yo me imaginé que estas nubes representan ese conocimiento que ya está pues desfasado el culto a la nostalgia el área de confort para muchos colegas para nosotros incluso a veces no queremos salir de ahí y ustedes representan el Pileus las nuevas corrientes del pensamiento las nuevas formas de resolver problemáticas Thomas Kuhn es un señor que escribe fabuloso alrededor de los temas paradigmáticos dice todas las crisis comienzan con el desbujamiento de un paradigma y la consiguiente relajación de las normas de la investigación normal ahorita se está desbujando el paradigma ahorita se están construyendo nuevos paradigmas les están tocando ustedes a mí me encantaría tener 10 años menos para poder desarrollar una serie de cantidades de cosas que ahora ustedes pueden hacer nosotros ahora lo podemos auspiciar desde la academia lo podemos favorecer desde la docencia desde la mentoría pero si el momento que viven es único e irrepetible este señor Javier Covarrubias fue mi doctor no el que me cura ese se llama médico el que me formó en el doctorado el señor Javier Covarrubias tenía un lugar en la universidad que se llamaba el centro del placer yo iba a estudiar al centro del placer porque era un placer hacer investigación no era algo doloroso y tiene un libro muy bonito que se llama tecnologías de la imaginación ¿qué dice el señor Covarrubias? como promesa el hipertexto está más cerca que el texto lineal de cumplir con los retos planteados por la cultura emergente el hipertexto interpreta mejor la imagen mental que la tecnología del códice mientras que el libro es un saber congelado internet es un saber abierto y vivo aprovechense de ello todavía yo les digo diciendo a mis alumnos cuando les doy clase en diseño cuando les doy clase en administración todavía internet es gratis en el estricto sentido de que ustedes pueden colocar allí algo arriba y pueden difundirlo y hacerlo público creo que no hemos logrado capitalizar e identificar esa gran posibilidad todavía bueno que dice la persona que les está presentando ahora esta pequeña charla el proyecto Pileus es el esfuerzo que representa en un principio ese espacio de inteligencia colectiva ¿quién? ustedes colaborativo e intercreativo ustedes que define nuevas corrientes del pensamiento del diseño y de la gestión digital para incidir en el desarrollo académico en el desarrollo empresarial pero sobre todo para generar bienestar social ¿y saben por qué eso es importante? porque necesitamos lo que les decía hace un momento reconstruir a este país ¿y quién lo va a hacer sino ustedes? ¿no? miren son las últimas dos o tres láminas que tienen que ver con teoría y ahorita pasaremos a la parte gráfica que es mucho más atractiva a veces el proyecto dando la importancia al sentido teórico nace de esta forma yo desde hace cinco años estudio la computación en nube desarrollo computación en nube desde hace cinco años chicos hoy en día ya es una realidad hablar de computación en nube de repositorios de apps y de otro tipo de cosas dice el doctor Javier Covarrubias uno no se casa con la primera novia bueno a veces sí ¿no? el proyecto cambió como cinco veces mi proyecto doctoral lo que ustedes ven es que después sumé la computación en nube al proyecto recuerden que este proyecto se volvió consultoría después le sumé el apartado de la investigación después le agregué aspectos que tienen que ver con la economía de la gratuidad hay un señor que aquí vine a ver en el web pasado se llama Chris Anderson ahora lo conocen ustedes porque tiene una empresa de drones ¿no? presentó en el campus party pasado me firmó un libro por eso vine a Cacampus y él habla de la economía de lo gratis gratis el futuro de un precio radical es un libro fabuloso que les ayuda a entender modelos de negocio como Netflix yo sé que dicen ah es que eso ya es muy sencillo el concepto freemium sí freemium perdón hace cuatro años eso no era este tan conocido como ahora y permitió modelar negocios con tanto enriquecimiento como ahora lo pretende el señor Vergara que no sabemos si le va a salir con el canal de Chivas TV pero viene bajo esta lógica lo importante que es es la estrategia que está detrás bueno le voy a cambiar así quedó el proyecto final ese es el proyecto doctoral ¿cuál es la parte importante? lo que les he venido hablando desde hace algunos momentos la gestión digital gestionar lo digital gestionar lo inmaterial es complejo ¿dónde lo acomodo? si el espacio es todo lo que yo necesite son 10 teras son 15 gigas son 15 gigas de Gmail o no sé cuánto espacio esté dando ahorita cualquier repositorio eso no implica que no tenga que gestionar los recursos ese es el gran problema de lo ilimitado perdón estoy hablando de la relación social e interdisciplinar de lo que les decía dos áreas de la academia de lo que tiene que ver con el diseño y la administración bueno pero quitemos eso ese es mi índice doctoral pero yo sé que eso no hace mucho sentido dicen bueno si es un proyecto de tesis como el que tengo que desarrollar y yo cuando lo tuve que hacer también no lo quería hacer porque yo decía volver a hacer otra tesis no es tan grato ¿no? a veces ¿y saben qué hice? tiene una base de libro en realidad más que leerles esto que es mucho más metódico quiero mostrarles esto esto que ustedes están viendo es un libro que se está terminando de realizar y que yo voy a poner bajo licenciamiento Creative Commons para que cualquiera de ustedes pueda acceder en internet no me interesa que se distribuya que se venda ¿no? perseguir algún tipo de beneficio más que distribuir el conocimiento igual como les decía nació libre junto con los bits entonces miren ¿de qué me interesa que ustedes empiecen a conocer más? conocer el futuro en la historia para no cometer los mismos errores conocer este 6 days que Google lo maneja como el espíritu del tiempo hipermedia cuando hablo de la hipermedia me refiero a lo que ha sucedido con el mundo de internet ¿no? la infraestructura está expuesta todo esto es infraestructura hay drones hay movimiento maker tenemos apps ¿no? todo lo que ustedes quieran a donde volteen la disrupción es una realidad un cambio brusco el cielo realmente está despejado o estamos viviendo un momento de turbulencia y solamente aquellos valerosos superhéroes van a encontrar la forma de resolver los problemas y de generar un gran compromiso y valor con su sociedad y bueno ahí podrían seguir viendo elementos que van a encontrar posteriormente en el libro que les comento perdón vamos a hablar del ecosistema digital ¿cómo se ve? ¿qué ha permitido hacer? miren ese es el logotipo y por ahí les traje unas hojitas que ahorita vamos a platicar para que ustedes puedan formar parte de este proyecto originalmente hace como cinco años se veía así la plataforma cinco años ya incorporaba elementos que tenían que ver con aspectos de crowdsourcing o redes sociales esto era parte de una red social yo desarrollo en Joomla en Wordpress programo hago apps hago diseño y lo que les comentaba en la parte de abajo fueron los primeros trazos de lo que yo proponía como un ecosistema digital orientado hacia fortalecer la construcción del conocimiento con base en las estrategias digitales ahora se ve así y empieza a tener más forma aquí están participando alumnos académicos investigadores iniciativa privada desarrollando actividades de gestión digital de emprendimiento de computación en nube desarrollando metodologías desarrollando criterios para desarrollar que son fundamentales y desarrollando algo que me gusta mucho pensamiento de diseño déjenme contarles qué frutos ha dado este proyecto Pileus al día de hoy 48 espacios electrónicos digitales internos en la universidad y externos aquí los podemos ver bajo un criterio muy importante chicos que deben de pensar ustedes me parece de esta manera se los digo sinceramente y muy honestamente no centralizar al contrario cada proyecto que ustedes hagan hay que entregarlo hay que darlo a la gente para empoderarla y darle la posibilidad de que ella siga construyéndolo y desarrollándolo no hay que ser egoístas soberbios de que esta es mi creación no yo te ayudé cuál fue tu propósito yo te ayudé a conseguirlo y ahora es tuyo y tú debes de seguir el camino conducido estas 48 plataformas que vemos acá en el desarrollo de lo académico y de lo privado hoy son una realidad y es parte de este pensamiento conclusiones finales porque quiero dejar un poquito de espacio por si hay preguntas algo fundamental todavía el día de hoy tiene que ver con la computación en nube hay que sumarse a las plataformas en nube mucho más allá que un repositorio chicos hay que incorporar a los servicios de Amazon hay que incorporar a los servicios de Google de Azure el SAT de la Secretaría de Hacienda está con Microsoft hay que empezar a desarrollar realmente con los grandes hay que ingresar a estos grandes espacios de desarrollo informático desarrollo digital y poder cada vez de mejor manera aprovecharnos de su infraestructura y poder realmente tener soluciones a gran escala si seguimos jugando perdón por la expresión un poquito con aquellos sistemitas que me dan no sé cualquier paginita de lo gratis no voy a alcanzar realmente a resolver grandes problemas hay que pensarlo en términos mucho más amplios la gestión digital como yo les decía gestionar el recurso digital me parece que se convierte en la clave de mi proyecto ¿por qué razón? es una de las herramientas necesarias para la innovación como reforzamiento de la competitividad organizacional ¿por qué? porque permite la generación de conocimiento la ideación de nuevos productos y nuevos servicios o bien mejora los existentes por lo tanto la gestión digital impacta directamente las áreas generadoras de valor cuando yo hablo de gestión digital no solamente me refiero al recurso informático sino también al conocimiento yo no puedo tener aquí en mi puño ¿sí? ¿cuántos qué? un kilo de conocimiento un litro está en lo digital ¿se dan cuenta? solamente que ahora todavía no hemos encontrado la forma en incorporarlo directamente a la herramienta informática y que me retroalimente bueno Google ya está explorando esa parte de poder hacer un ejercicio más singular más semántico con mayor propósito ahora para todos ¿quién de aquí desarrolla este hipermedia? ¿quién de aquí hace web? ¿nadie? ¿sí? por allá uno Santander fíjense hoy en día es muy común que cualquier persona pueda hacer una página en internet todos lo hacen porque todos tienen perfil de Facebook ¿sí o no? están desarrollando y están alimentando están nutriendo a la internet ¿no? de fotografías de información le están dando datos el Big Data se convierte en algo fundamental pero bueno por ahí debe de haber algunas charlas para que conozcan mejor esta herramienta ¿pero qué creen? yo considero que esta parte hipermedia está agotándose ¿por qué razón? requiere rearticularse ¿a qué me refiero? se tiene que transformar se tiene que redefinir se tiene que recomponer los procesos de desarrollo metodologías y los roles de sus principales actores ¿sí? el arquitecto de la información el diseñador web el community manager son puestos que llegaron y así como llegaron se están desapareciendo se están generando nuevos roles dentro del ámbito de lo digital ¿cuáles? los que empiecen a encontrar ustedes integrando distintas áreas del saber integrando distintas potencialidades para poder resolver problemáticas ¿cuál es la idea? revalorar las disciplinas para mí es muy importante desde el ámbito de la perdón para mí es muy importante desde el ámbito de la administración y del diseño es que hace mucho calor para mí es muy importante pensar en cómo revalorizas lo que estudiaste cómo le das valor sea que haya algún ingeniero sea que haya algún abogado sea que haya algún administrador un economista parte de su labor y sobre eso ya voy al cierre es ese manifiesto en el diseño ¿no? aquí con algunos colegas profesores hubo un manifiesto en 1964 si no me equivoco que tenía que ver con reivindicar la labor de un diseñador ese manifiesto en el 2000 se reivindica nuevamente los diseñadores proponen que esa disciplina se tiene que recuperar no perderse en la persuasión en generar estrategias engañosas de compra no ser esclavos de alguien más en el 2014 50 años después nuevamente una generación de diseñadores chicos como de su edad proponen un nuevo manifiesto y a eso yo me refiero cada una de sus formaciones tienen que revalorizarlas tienen que darles ese elemento que las haga perenes que las mantenga que les reconozcan lo que les ha dado a cada uno de ustedes para mí es fabulosa la administración para mí es fabuloso el diseño bueno antes de darles las gracias por su atención con esto último que les comentaba quisiera preguntarles dos cosas recuerden lo que es el proyecto Pileus representa las nuevas corrientes del pensamiento formadas precisamente por sus interacciones por sus habilidades por sus necesidades por lo que creen ustedes que va a suceder ahora yo les diría cuál es ese propósito que ustedes tienen como líder pero no como un líder de la administración sino como un líder de cada una de las formaciones que ustedes tienen en el ámbito académico y la segunda de ella lo dice Campus Party y de ahí tomé la pregunta cómo será el mundo en 20 años eso depende de ustedes y yo considero y realmente creo que ustedes van a lograr que sea un mundo muy distinto a lo que estamos viviendo ahora bueno ahí les traje unas hojitas ahorita si alguien quiere tomarlas para que vea lo que es el proyecto Pileus se las puede llevar y pueden anotar algunas de las ideas y ahí viene la información muchas gracias por la atención chicos si alguien tiene una pregunta de algo en particular perdón yo sé que es mucha información y fue muy rápido pero si alguien quiere que aclaremos algo con gusto bueno las voy a pasar estas son unas hojitas que se hicieron embretadas la idea es que aquí pongan sus ideas y posteriormente en la plataforma que es una plataforma que yo estoy desarrollando ya lo saben que yo lo desarrollo tuve que pagar más de lo que me costó el dominio para que no se supiera quién era porque la confidencialidad es más cara que pagar un dominio es decir el nombre de la página de internet pero ahí van a ver el proyecto y ahí van a ver el libro entonces yo les invito a que aquí coloquen sus ideas y posteriormente en la plataforma ustedes las puedan subir para de alguna forma hacer mentoría hacer colaboración generar inteligencia colectiva y poder convertir ese sueño en una realidad y en una realidad que cambia este país entonces bueno muchas gracias Alfredo bastante interesante la parte de de la parte de estar colaborando con ideas entiendo entiendo que la gestión empresarial en la parte digital para llevar al aumento de la productividad es recursos en la nube metodologías de datos cómo pasar información cómo estar todos enterados de la misma información dentro de una empresa para que todos la compartan y no los los clientes pregunten oigan algo en específico y te voy a comunicar al área correspondiente y así estarlos este vinculando salvo que todos dentro de la propia empresa deben de saber toda esa información ¿no? para darle una atención al cliente y seamos una marca que nos consulten por ser eficientes en esa parte en esa atención ¿no? al inicio me pareció la parte teórica si no confusa es regresarte a las bases para empezar a construir ahora Alfredo mi pregunta específica es dentro de la de la de la de la de la de la gestión existen metodologías muy particulares para lograrla ok si como les decía al inicio hay una serie de metodologías dependiendo de la disciplina que ustedes estén estudiando o de lo que quieran abordar de lo que quieran resolver pero particularmente esto también lo podríamos ver como una receta porque estas metodologías se convirtieron después en aplicaciones informáticas como lo comentas ¿no? los CRM la administración de las relaciones con el cliente los CRP la planeación de los recursos empresariales los flujos de trabajo ¿no? los workflows pero lo más interesante de esto precisamente es desarrollar trajes a la medida y romperlos en la medida que ya no cumplan con sus objetivos si hay metodologías muy particulares como lo platicábamos el modelo general del proceso de diseño yo les invito a que lo conozcan es un libro lo repito modelo general del proceso de diseño es un libro que está disponible de manera gratuita y que es el referente para la universidad de la que yo vengo para el desarrollo de resolver problemáticas no solamente de diseño de cualquier tipo esta metodología nace en los 70's y se ha mantenido y se ocupa a nivel internacional ¿qué característica tiene? y déjenme andar un poquito casi siempre nosotros pensamos contestamos el teléfono y decimos ¿cuál es su problema? ¿no? es como ir al doctor que todavía ni le explicamos adecuadamente que tenemos y ya nos está recetando eso le dice uno de mis grandes profesores es ser apagafuegos la metodología de diseño el modelo de diseño no inicia en el problema inicia en el caso hay que contextualizar y eso lo hemos perdido entonces yo te diría particularmente si hay muchas metodologías está la metodología para la innovación de Esther Welder el canvas ¿no? los nueve pasos del lienzo particularmente a mí no me gusta está el pensamiento de diseño la planeación estratégica no me gusta casarme con una yo creo que lo más interesante es que ustedes y esto bueno igual ahí en la plataforma lo van a encontrar después es hacer cruce de metodologías solamente así van a poder abordar los problemas con una mayor efectividad cada una de las disciplinas y esto es lo que ustedes están teniendo aquí ese networking si ustedes lo llevan al apartado digital y encuentran cada metodología para resolver un problema por ejemplo que tenga que ver con una prótesis ¿no? aprovechando ahí que están mis compañeros de administración dos de mis alumnos de administración están apoyando el desarrollo de una problema están resolviendo la problemática de una persona que ha encontrado la manera de generar prótesis a bajo costo pero requiere apoyo de administración y requiere apoyo de la ingeniería y requiere apoyo de la tecnología en nube y requiere apoyo del big data entonces esos elementos nadie te los dice en un libro ahorita tú debes de encontrar y eso es un poquito lo que yo hago cómo conectas a las personas y cómo conectas los procedimientos y encuentras tu propia metodología eso es lo fundamental ¿alguna otra pregunta? hola buenas tardes ay cabrón perdón perdón a todos hola buenas tardes mi nombre es Héctor Guerrero yo te acabo de escuchar todas las metodologías y eso no me quedó toda la conferencia pero pregunto y me llamó mucho la atención cómo será el mundo en 20 años me encantaría ver tu visión o saber tu visión con lo que estás hablando sobre metodologías y esto y que vienes arrastrando metodologías de los 70's ¿cómo lo ves tú a 5? ¿y cómo lo ves difundiendo información para los campuceros? ok mira te agradezco y te voy a cambiar el micrófono porque aquel sí se oye y por eso se me iba se me perdía la voz este préstame ese ¿no? bueno 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 no está peor ¿cómo lo veo? sí miren hay un instituto hay un instituto que se llama el instituto de la inmortalidad existe es real estudian cómo disminuir el avance del tiempo biológico y aumentando el reloj cronológico existe las mejores mentes en este mundo bueno de las mejores mentes actualmente en el mundo trabajan en ese instituto este abre un gran tema el tema de la singularidad la singularidad es ahora que lo platicabas la unión de la tecnología y de la biología el aspecto que tiene que ver con la nanotecnología realmente poder de alguna manera este garantizar nuestra perenidad miren en el 2020 se habla de que vamos a tener 2025 una nueva raza de seres humanos permítanme la expresión ¿por qué? porque van a utilizar lo que hoy conocemos como exoesqueletos pero de una manera mucho más natural ¿qué va a suceder? con respecto a temáticas como el Big Data se van a colapsar los modelos tradicionales económicos la economía ya no permite funcionar bajo el mismo esquema hoy en día yo les platico a mis alumnos sobre las palacias de la economía ¿los bancos centrales son necesarios? pues quizás no por ahí hay algunos temas de los que no les voy a decir porque son muy políticos pero sí les diría que el Bitcoin es otra luz de lo que va a suceder con respecto a los elementos económicos se van a colapsar los grandes modelos los grandes paradigmas sobre los cuales hoy en día nos estamos desarrollando particularmente ¿por dónde va? la investigación en aeronáutica el apartado espacial es fundamental para encontrar nuevos materiales ¿no? nuevas formas de desarrollar tecnología el otro apartado fundamental que va a empezar a emerger próximamente es el biológico unión biología tecnología vean ese tema de la singularidad es fabuloso y me parece que el otro tema tiene que ver con los aspectos económicos ¿no? la economía del propósito también se convierte en algo fundamental el sistema y esto es mucho más que algo romántico ya no puede aguantar más tenemos que transitar hacia el ámbito de lo sostenible ¿cómo le garantizas tú el derecho a tu hijo o a tu nieto de que pueda manejar su propio coche? ¿vale? entonces me parece que estos esquemas que bien comentaba su compañero ¿cómo puede uno ver hacia adelante viendo hacia atrás? reconociendo también el presente pero sobre todo estudiando aquellas tendencias que se están dando que creen no en sus disciplinas particulares de estudio sino en las disciplinas que están modificando su disciplina y eso es lo que a mí me sucedió buenas tardes en esta parte de generar conocimiento a través de transdisciplinaridad en los grupos de trabajo la pregunta la quiero enfocar en bueno es como muy personal a la hora de maniobrar con las personas unas que son de diseño y unas que son administrativas es difícil generar una metodología para que todas trabajen y ahonden en el tema sin que haya una réplica tan poderosa la parte creativa y la parte metódica tendrás algún consejo o alguna metodología para tratar este punto desde hace 14 años llevo una oficina de informática soy responsable de una oficina de informática en una dirección en la universidad al día de hoy he sido asesor como de 35 o 40 chicos de servicio social y ellos son de distintas disciplinas tenemos proyectos de servicio social donde podemos colocar a ingenieros administradores abogados sociólogos diseñadores y a mí me gusta desde hace 8 años formo equipos con esas características ¿cuál es la mejor forma el mejor consejo? dejar los que trabajen juntos desde cada una de las fronteras o de las trincheras que defienden se va a empezar a generar primero fricción y eso es fundamental para que se empiece a generar entonces coraje y el coraje te genera motivación y te genera respuesta hacia el trabajo de pronto está el diseñador maquetando en Photoshop y se acerca el ingeniero en computación y le dice oye ¿tú crees que eso se puede programar? se ve muy bonito pero quiero ver cuando lo programes y le dice el abogado oye ¿y estás cometiendo tú problemas que tienen que ver con propiedad intelectual? ¿ya pusiste el aviso de privacidad? ya colocaste aquellos elementos que tienen que ver sobre los términos y condiciones del manejo del sitio se genera fricción entonces de pronto también el diseñador pues se siente como pues este un poquito dolido y de pronto el ingeniero en uno de sus comentarios dice ponle color blanco y se para el diseñador y dice oye el blanco no es un color ¿qué no lo sabes? entonces lo primero que hay que hacer es favorecer esos espacios ¿no? no conducirlos dejarlos que se conduzcan y posteriormente ver como la intervención de manera muy natural puede seguir favoreciendo esa discusión lo más importante es la discusión ¿vale? bueno pues les agradezco su atención chicos este muchas gracias espero les haya sido interesante la plática que tuvimos